Ay, yo no sé lo que me pasa Pero algo me está pasando Aunque apenas te conozco Yo ya te estoy adorando Y en tus lindos ojos bellos Yo me la paso pensando Te lo juro por Diosito Santo Si me dejas entrar a tu vida Viviré para amarte por siempre Serás mi reina y mi consentida Si alguien te lastimó en el pasado Con amor curaré tus heridas Sin lugar a equivocarme Te lo digo con certeza Eres una hembra muy bella De los pies a la cabeza Y hasta la flor más hermosa La opacas con tu belleza Despiendo yo pienso en ti Te sueño si estoy dormido Que beso tus lindos labios Y en tus ojitos me miro De nuestros dos corazones Solo se escucha un latido ¿Fue suerte o casualidad? O tal vez sería otra cosa Que llegarás a mi vida Eres tan bella y hermosa Sería el hombre más dichoso Si aceptarás ser mi esposa Si pudieras subir hasta el cielo Subiría pa' bajar una estrella Subiría pa' bajar una estrella Con su luz admirar tu belleza Y hacerte una corona con ella Gritaré que todo el mundo sepa Que de las reinas tú eres la más bella